Matías, ¿cómo va? Víctor González de aquí de Vorterix, buen día. Muy buenos días para usted y toda la audiencia. Bueno, el panorama que están viviendo desde la producción, el panorama que se está viendo en el campo, con el faltante de combustible, ¿cómo es? Cuéntenos, ¿cómo es un día justamente de la gente del campo para abastecerse de este vital elemento justamente para la producción? La verdad que es una verdadera odisea. Realmente es complejo, digamos, en donde se entregan de 200 a 500 litros en algunas estaciones de servicio, en donde si bien arrancamos con una faltante, hubo una pequeña normalidad, que no hubo tanto problema, pero hace dos semanas más hasta ahora viene siendo muy complejo conseguir este insumo que, digamos, el casuel para el país entero es como la sangre para el cuerpo, en donde es sumamente necesario contar con esto, ¿no? Estamos hablando de que necesitamos casi mil litros por día para que el camión llegue, aunque sea hasta el puerto, y te están nada más que abasteciendo nada más que 500 a 200, y el que consigue más litros es a un precio realmente exorbitante. O sea, ¿por día alcanzan a los 200 a 500 litros? Sí, así es. ¿Y ustedes necesitan...? Hay algunos plantores que hacen un cierto acopio, pero realmente es muy complejo acopiar combustible, porque es un insumo que tiene que ser circulante, porque si no se echa a perder. Y, bueno, no se puede hacer el acopio cuando hay cierta normalidad. Entonces hay que andar recorriendo un montón de lugares. El otro día hablábamos con productores de San Salvador en plena trilla de arroz, que es muy necesario. La trilla de arroz gasta mucho más combustible que otra trilla. Y hacían más de 100 kilómetros para conseguir 400 litros. Realmente es muy complejo y vemos un desorden en esta cuestión y hasta ahora nadie dice nada, sobre todo desde el Ministerio de Energía, porque es tan importante no solamente para el agro, sino también para el transporte público, para el transporte de pasajeros, para todo. Y, bueno, el insumo no está apareciendo. Este faltante, digamos, ¿solamente se da en gasoil o hay otro tipo de combustibles que también tienen inconvenientes? Yo puedo hablar por el tema del gasoil. Sé de algunos lugares que ha faltado NAFTA, pero, bueno, ha sido de menor impacto, porque, bueno, se usa un poco menos, ¿no? Claro, claro. Y hay lugares, por ejemplo, en ASENCAM, señalan algunas informaciones que estuvo tres días sin combustible, sin gasoil. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, en San Salvador estuvo también mucho tiempo. Bueno, en ASENCAM también, bueno, ahí está Ariel Esbemel haciendo también su cuestión. Y realmente es muy complejo producir de esta forma, en un momento que es muy echado, en plena trilla de soja, que si bien estamos finalizando, quedan los últimos campos, pero toda la siembra de trigo por encima, bueno, realmente va a ser complejo que esto se solucione. Imagínense que el agro consume el 60% de combustible, de gasoil, de lo que tenemos. Y, bueno, ni siquiera tienen petrolera de bandera nacional, ¿no? Como los YPF, también hay muchísimas faltantes. Y, bueno, en algunos casos se consigue, pero imagínense que arrancamos un precio de combustible hace un mes y medio atrás de una trilla a 138 pesos y ahora la están bajando a 170. Digamos, siempre cuando pasan estas cuestiones de faltante, siempre hay una suba importante en el precio, lo cual cambia enormemente los números. Claro, esto va a impactar no solo en la cosecha de soja, sino también el peligro sobre la siembra de trigo. Así es, tal cual. Y se presume que, obviamente, si tenemos este inconveniente, vamos a tener un impacto en el precio de la harina, por ejemplo, en los próximos meses. Sí, tal cual, digamos. Si bien lo que va a hacer que impacte, sin duda, el precio de la harina es la baja en la intención de siembra. No solamente por el combustible, sino también por toda la suba de los otros insumos. A ver, se escucha en muchos lugares decir que los commodities han subido, de que hemos sido ciertamente favorecidos por esta suba de commodities. Ahora también los insumos suben en la misma manera o a veces más que los commodities. Estamos hablando de que nosotros el año pasado sembramos un trigo con un fertilizante, que era la Urian, a 580 dólares y hoy está a 1.400 dólares, cuando el precio no subió en ese mismo porcentaje. En la provincia de Entre Ríos, hoy el margen bruto es lo que se necesita para poder cubrir los costos. Estamos hablando de 1.500 kilos, en donde la provincia... Perdón, 3.500 kilos, y en donde la provincia tiene una media de 3.000. Entonces, ya estamos quedando fuera del sistema. Bueno, todos estos problemas, sumado a una cierta amenaza de la suba de retención, o rumores de que eso pueda llegar a pasar, realmente hace que la intención de siembra se vea disminuida, que nadie va a sembrar para perder plata, eso no lo haría nadie. Y realmente va a ser complejo la situación en materia de dinero, si se quiere llamar, ponerle un nombre de la próxima Sastra. Claro. Marta Arena, ustedes, digamos, han visto que los camioneros, por ejemplo, se queden varados en distintos lugares de la provincia, esperando precisamente ser abastecidos por combustibles, o se las ingenian para llegar, de alguna manera a distintas estaciones para ver de qué manera se pueden abastecer. Hay camiones que no hacen un recorrido mayor a 300 kilómetros. Ah, directamente. Directamente. Porque si vienen de donde son clientes pueden llegar a conseguir, o el productor les puede llegar a dar, al que le están haciendo el plete, pero tratan de ir y venir con el mismo tanque, ¿no?, de combustible. Entonces, no superan esa radio por el miedo a quedarse sin combustible. Lo que es para el norte del país es aún peor. Ahí sí hemos tenido noticias de camiones que han quedado varados sin combustible, esperando a que alguna estación de servicio le pueda dar algunos litros para poder seguir el viaje para acá. Eso hasta ahora no se dio en la provincia de Entre Ríos, pero ¿creen que si esta situación se agrava va a ocurrir? Es decir, ¿camioneros varados en la provincia de Entre Ríos? Sí, puede llegar a pasar. Sin duda, puede llegar a pasar. Si bien vamos a encarar, el consumo de combustible va a bajar por el hecho de que la cosecha de soja se empieza a terminar, estamos en el último paso, pero realmente va a ser el complejo este último tramo. Bueno, ahora que ver, ¿creen ustedes que, o en todo caso, le cambio la pregunta, ¿van a hacer gestiones ante las autoridades provinciales para ver cómo se puede solucionar esto? Sin duda, sin duda. Esperamos que la provincia, a nivel nacional también, se empiecen a dar un poco de respuestas a esto. Veamos un poco, por un lado tenemos la exigencia de hacer la liquidez de los dólares, de hacer todo lo que nos quieren, todo lo que se necesita del agro, y por otro lado nos quedan los insumos para que esto pueda ocurrir. Bueno, tampoco tenemos cubiertas, tampoco tenemos repuesto para la maquinaria, tampoco tenemos un montón de faltantes, un montón de cosas, que bueno, todo a raíz de un gravísimo problema económico que tenemos, ¿no? Bueno, esperemos que se solucione en breve este problema que está afectando a la gente del campo. Matías, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Matías Martiarena es el vicepresidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, a propósito de esta situación que está viviendo justamente el hombre de campo con el faltante de combustible. Gracias.